Yo estoy aquí en el Putumayo desde el 42, yo bajé a prestar servicio en el 41, nos tuvieron un año en Puerto Espina y después ya nos dieron la baja en el 42, nos tuvieron un año y de allí me quedé aquí en el Putumayo. Yo soy de Nariño, pero entonces ya no volví para mi tierra, sino que me quedé en el Putumayo. Trabajé 22 años en la carretera hasta llegar aquí, porque todo era montaña, esto era una selva, y eso del mirador era pura peña. En ese tiempo aquí no era Puerto Caicedo, sino el Achote, como no había ni autoridad aquí, ni inspector, nada. Entonces nos reunimos, los seis amigos ya son muertos, yo nomás estoy viviendo, mis compañeros ya son muertos, los fundadores. Entonces nosotros nos organizamos, seis de la junta, y éramos como autoridad. Y seguimos de ahí para acá, nos reunimos, hacíamos programas para seguir, pues, haciendo el pueblo, ¿no? Todo lo que se necesitaba en el pueblo, nosotros éramos los que distribuíamos. Nos tocaba ir, en ese tiempo no había el mocoa, sino comisario. Nos íbamos los seis de la junta, hablar con el señor comisario, le informábamos lo que íbamos a hacer, y él nos aceptaba y nos ayudaba. Y seguimos para arriba con el pueblito, ¿no? Seguíamos para arriba y para, bueno, como ya vino gente desde afuera, ¿no? Corridos de la violencia, aquí ya había mucho negro y todo eso, entonces pidieron que se les aginara un terreno de ahí para allá, para hacer pueblo, ¿no? Y eso era pura chucha, monte. Vea, y el ingeniero de la carretera le cedió eso, todo eso, para que se haga pueblo. Y entonces iba agrandando, agrandando al pueblo, y la gente ya venía, ¿no? Entonces, como ya ven tanto gente, ya nos dio el terreno el señor comisario, que es el doctor este, y entonces nosotros hablamos con el señor comisario, sí, con el comisario, y nos mandó seis cadeneros, ¿no? Y seguimos haciendo las calles, por allá, por acá y todo eso. Entonces, ahí mismo nosotros nos pusimos a repartir los lotes a la gente que entraba de allá, no tenía dónde vivir. Entonces nosotros, como éramos autoridad, les seguimos repartiendo los lotes, donde estaban hechos las calles, entonces ya les dábamos lotes, 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 a todos. Por lo regular era gente negra, la morena, ¿no? Corridas de la violencia por allá. Venían corridos aquí a buscar terreno, para hacer su rancho y vivir, porque allá ya no podían vivir por la violencia. En primer lugar de Puerto Tejada, por ahí, de todos esos dedos vinieron. Por Carrados. Venían con hijitos, familia y todo, y nosotros teníamos que recibirlos. No teníamos a dónde meterlos. Nos dábamos las formas para por ahí, entrarlos con toda familia. Después ellos ya cogieron su montaña, su lote de montaña, y se pusieron a sembrar maticas de plátano. Tuvieron que esperar, pues, ¿no? Y mientras tanto, como ya los del otro lado del río ya tenían sus cementeras, ya salían con su platanito, chira, y dio lo que sea, entonces ya les ayudaban a esa gente que se vino de afuera. Económicamente, porque en ese tiempo no había como ahora, pues, fincas, ni nada, no, 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 pura selva. Pero así ellos se humanaron a vivir y lo que los demás los apoyaban. Pues la zona de carreteras es un campamento grande, acción de la iglesia. Ahí era un campamento grande. Trajeron como 200 presos para ponerlos de aquí para arriba a hacer la carretera y no les dio resultado. Tuvieron tres meses y nuevamente los sacaron porque no les rendía el trabajo. Entonces ese campamento quedó desocupado, grande. Oye, a mí ya me ordenaron, pues, el ingeniero de pasto me decía que hay que darle permiso a esa gente. Y ahí yo los metí ahí para que estén las familias que venían de afuera. Por lo regular eran muchos morenos, corridos de la violencia. Todo era por agua porque la variante no se hacía eso. Esa era selva todavía, ¿no? Cuando ya se entró la carretera aquí, entonces toda la gente llevaba la carga por agua. Allá abajo hicieron una bodega, los de Puerto Asís, de Yaripa. Y todos los camiones venían ahí y dejaban la carga. Lo que traían de pasto, dejaban ahí. Yo les recibía, porque el ingeniero me ordenaba a mí que les reciba esa carga y despache para Puerto Asís. Entonces salían de Puerto Asís, cada uno a recibir su carga en la canoa y se iban para abajo. Los indígenas, pues, yo los conocí. Ellos eran como corridos, ¿no? Ellos estaban por allá, tenían su cementera, calladitos, por dentro de la montaña. Pero cuando ya hubo carretera y hubo gente, entonces ellos ya se, ya iban saliendo, ¿no? Ellos ya iban, ya iban haciéndose a la idea de los blancos, ¿no? Y con esas hualcas así, eso ya lleno de hualcas eso, y el vistuario era distinto, ¿no? Pero entonces ya se hicieron como gente civilizada allá. Ya se vinieron hacia su rancho al pueblo y todo eso. Ya nos decían a nosotros. Caramba, aquí ya, ya hay que solicitar para que sea municipio. Había un señor amiguísimo de Mocoa y venía, ¿no? Entonces nos decía, vea, ¿no? ¿Quién es el que manda aquí? Nos reuníamos. Nosotros somos los de la Junta. A ver si a ustedes les gusta solicitar que sea municipio. Porque aquí ya hay mucha gente. Ustedes verán si quieren o no. Pero entonces tienen que hacer la solicitud. ¡Oh, pues qué nos han dicho! Dijo, la ingeniera viene de Bogotá tal día. Ustedes tienen que esperarla para que conversen con ella. Y la esperamos. Cuando ya vino. La reunión fue allá en esa casa. Ya llegó la ingeniera, ya nos reunimos. Ya nos dijo, bueno, yo vengo con este motivo. Resulta que aquí como el achote, ya el achote ya va como para pueblo. Ya es justo que pidan como que sea municipio. Es primero en el Futumayo que vamos a salir, ¿no? La solicitud. Por eso yo me vine a hacerles saber a ustedes que soliciten como para el municipio. Bueno. Entonces ya le hablamos. Doctora, ¿y qué se necesita? Dijo, se necesita cuatro mil firmas. Entonces como ya había personal en ese tiempo, ya había buena juventud, de muchachas allá, por allá. Entonces las familias ya las invitamos, que nos acompañen o si quieren que sea municipio. Entonces dijeron, claro, entonces nos van a acompañar, ¿no? Sí o no. Dijeron, ¿qué será? Entonces ya les informábamos que teníamos que regar comisiones, unas para una vereda, otras para otro y otras para otro. Y así fue. A reunir las cuatro firmas, cuatro mil firmas que pedían. Yo voy para tal vereda, nosotros vamos para allá. Vea, se fueron hoy, mañana por ahí por la tarde ya vinieron con las firmas. Y las mandamos a Moncoa. Completo. Cuando los poquitos días ya, que sí, que sí se alcanzó para que sea municipio en el Achote. Desde ahí ya, no demoró nada. Que antes era el Achote, el Achote, nomás era un... Ese nombre era como de los indígenas. Y había una casa pequeñita por cuenta de la zona, de la carretera. Y unos señores se habían reunido allá abajo. Había un ranchito allá abajo. Entonces se reunieron ellos que dijeron, Cambiémosle el nombre ya de Achote. Porque ya hay casa, ya hay pueblo. Cambiémosle el nombre de Achote. Bueno. Entonces me llamaron a mí. ¿Sabe qué? Es que dijeron, llamémosle a Don Luis Mora. Él nos da noticia del ingeniero que entró a la carretera hasta ahí. Porque de ahí para abajo por agua. Y ahí salían los padres en canoa hasta ahí. Y los carros venían hasta ahí ya. Entonces cuando yo fui, ya me dijeron, Don Luis, lo mandamos a llamar a usted Para que nos diga ¿Qué es el nombre del ingeniero que entró a la carretera aquí? Entonces le dije, vea, se llama Joaquín Caicedo. Él es el que entró a la carretera ahí. Ah, entonces dijeron ellos, Está bien. Entre ellos ahí dijeron, ¿Por qué no le ponemos así, verás? Como allá es un puerto, Dijo, nosotros salimos aquí, Los padres salen ahí con las canoas Ahí, ahí, y era un puerto. Y la carretera le entró el doctor Caicedo hasta ahí. Entonces pongámosle, Puerto Caicedo. Ahí se le cambió el nombre.